Con la mano arriba, toda la candy Si De lo crí Manos arriba, todo el mundo aquí Que llegó el Fader Eh Manos arriba, callao Manos arriba, callao Eh, eh, eh Po, po Un, dos, tres Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí viene la candy Y yo te digo Manos arriba, todo el mundo Que vino a apoyar a Leo Eh Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí viene la candy Manos arriba, la feta Y el callao entero Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí viene la candy César Mambo Eh Cuidado, cuidado, cuidado Que ahí viene la candy Y yo te digo así Dame tu número Dame tu número Un, dos, tres Yo solo quiero su número telefónico para la whatsapp Lo que llegó el papá Para escribirle por ahí Para escribirle por ahí Para encontrarla por allá Para encontrarla por allá Yo solo quiero su número telefónico para la whatsapp Chimpú Para escribirle por ahí Chimpú Para encontrarla por ahí Para encontrarla por allá Callao salsa Llegó abajo Yo solo quiero su número telefónico para la whatsapp Para escribirle por ahí Para encontrarla por allá Callao salsa Yo solo quiero su número telefónico para la whatsapp Y dice Para escribirle por ahí Para escribirle por ahí Señor Versapia Para encontrarla por allá Cuando se arriba Callao Solo quiero su número telefónico para la whatsapp Para escribirle por ahí Por filtro Para encontrarla por allá Yo solo quiero su número telefónico para la whatsapp Chimpú Para escribirle por ahí Chimpú Para encontrarla por allá La 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 De su futuro se quiere buscar Pero la vida le pagó muy mal Y prefirió la vida sexual Que de mis años parecen un 30 Yo no me llevo de lo que la gente intenta Pero ellos dicen que ella vive de eso Y esa es su forma de buscar el peso Y ella le dice Soro, soro, soro No importa lo que le hagan tono Solo le importa su camino que conseguirá Y ella le dice Soro, soro, soro Pero cuantos hombres se acostumbran Soro, soro, soro Solo le importa lo que le hagan tono Solo le importa su camino que conseguirá Soro, 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 soro Solo le importa su camino que conseguirá Y yo digo Soro, sora, soro, soro «Uno» Cuidado, cuidao, cuido cutlita de UTIA Que viva la soltería Que viva la soltería Cuidao, 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 cuidao que ahí viene, toca a ti Oye, yo no sé qué es lo que quiere, se lo voy a dar así Cuidao, cuidao, cuidao que ahí viene, toca a ti Oye, Leo, oye, Leo, la cándida es tanto así Cuidao, 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 cuidao que ahí viene, toca a ti Escucha, y si yo digo chimpú, chimpú Cuidao, cuidao, cuidao que ahí viene, toca a ti Oye, mueve el tetón, mueve el tetón Lo, 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 sabroso, vamos a hacerle a nuevo a copeta Mujeres soltadas por arriba, mueve el tetón, mueve el tetón Cuidao, cuidao, cuidao que ahí viene, toca a ti Envidia, envidia, tú me tienes envidia, me tienes envidia Oye, para que todo el mundo sepa Esto se llama, esto se llama, esto se llama, combinado Bueno, mi sobrino se va, canal cinco Oye, avisa para tirar tu brindos, mamita Cuidao, 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 cuidao que ahí viene, toca a ti Hacere, acereje, ha, déjame y tú deme Hacereje, ha, con la caldí voy a romper Cuidao, cuidao, cuidao que ahí viene, toca a ti Envidia, envidia, tú me tienes envidia, me tienes envidia y me siento así Cuidado, cuidado, cuido que ahí viene la cala ¿Dónde voy? Vamos, voy, vamos, voy, vamos, voy, vamos, voy, al sol cambió Cuidado, cuidado, cuido que ahí viene la cala Oye, mira, manos pa' arriba, las mujeres solteras y una sola palma Yo quería pedir un aplauso para Leo y que se escuche fuerte Gambeta, respeta, vamos pa'lante del vacilón Y si ella quiere vacilón, dale vacilón Y si ella quiere cha, 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 por eso Lo que tengo yo, me lo gané yo Soy el que cayó y se levantó Gambeta, canta así Lo que tengo yo Síguelo Más fuerte Y como dice Repite con camarón Gambeta fuerte Y dice así Ok Lo que tengo yo Síguelo Del hogar Soy el que cayó Y se levantó Y se levantó Lo que tengo yo Lo que tengo yo Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Uy, uy, uy Usted Y como dice Después se pone feo Y te digo así Uy, uy, uy Síguelo, síguelo Que veo Dice por ahí Tú, 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 tú El me lleno Dice por ahí Y te quiero De political Y te veo Viejo Juanjo Que se escuchen los aplausos para Leo ¡Fuerte! ¿Ok? ¡La Candy! ¡Rico!